Estamos acá para brindar, como habíamos previsto anteriormente, los informes sobre el accionar de la cooperativa. En primer lugar, tenemos que decir que, debido al lamentable suceso que ha ocurrido con el fallecimiento de nuestro presidente, se tuvo que llevar a cabo el día 6 de noviembre de este mes una asamblea extraordinaria, en la cual se han redistribuido los cargos, que a partir de esta asamblea tienen el compromiso de completar el mandato que se había iniciado a partir de julio de este año. Por lo tanto, paso a detallar cómo ha quedado conformado el nuevo consejo. Este presidente, Breus Alejandro, vicepresidente Latuf Jorge, secretario Fruto Carlos, prosecretario Corsini Miguel, tesorero Clancy Daniel, protesorero Barbalia Daniel, vocales titulares Noro Julio, Berra Oscar, Podomar, vocales suplentes Huevo Orlando, síndico titular Odazo Rubén y síndico suplente Carrel Claudio. Entonces, como dije anteriormente, a partir de ahora, este nuevo consejo va a tener la responsabilidad de poder llevar, digamos, los destinos de esta cooperativa hasta la finalización del mandato. Bueno, otra de las noticias de los temas que queremos tocar es seguir dando la información sobre lo que está ocurriendo con la obra de recambio de red. Esta obra se está llevando, gracias a Dios, en mi misma forma. Estamos realmente en el último tramo de la segunda etapa, que ya hemos llegado a calle Butrich, acá a escasos metros de la cooperativa, y que, bueno, realmente se están conformes con el ritmo de obra que hemos tenido. Quiero destacar que el día miércoles 8 del corriente mes se ha hecho, como corresponde, por cada financiación de trimestre, una reunión con la unidad de gestión, en la cual se le ha informado de todos los pasos que se han dado y, sobre todo, ponerlo en conocimiento de los nuevos costos que estamos sufriendo en cuanto a los materiales que la obra requiere. Siempre repetimos lo mismo, pero es lo que está ocurriendo, que los materiales están dolarizados y que tenemos un aumento permanentemente en dólares, acompañado de una devaluación de nuestra moneda. Por ende, se hace cada vez más difícil poder adquirir los materiales que uno requiere para la obra. Así que, bueno, el ritmo de obra fue excelente porque se había propuesto en algún momento, o lo que se había imaginado, era hacer 100 metros por semana y, dadas las condiciones climáticas que ayudaron para que la obra no se detenga y siga a buen ritmo, se lograron hacer un promedio de 40 metros por día. Así que, estamos sumamente contentos en ese sentido. Falta terminar, sí, la parte que va, unos 50, 60 metros, que va desde la esquina de Butry y Escrán Ortiz hasta la entrada a la planta, donde se va a conectar con el tanque elevado, que eso tenemos inconveniente porque no escapa a la situación económica del país y a las restricciones que hay en cuanto a poder adquirir los materiales correspondientes. Nos están faltando algunos accesorios y por eso se está retrasando un poquito la obra. Una obra que se había proyectado terminar en febrero y que, bueno, como ustedes verán, estamos en noviembre y estamos con muy pocos metros para poder finalizarla. Por eso, el beneplácito que hemos tenido con respecto a la continuidad de esta obra. En este marco, y con lo que dije anteriormente, se ha determinado en la unidad de gestión, que vuelvo a repetir, pusimos en conocimiento tanto del Intendente Municipal como del Presidente del Consejo estos costos, y a partir de enero del año que viene, el 24, se ha decidido un aumento del aporte de capital. Porque evidentemente es necesario porque ya con este monto que tenemos de 2.000 pesos, la obra se iría retrasando en su ejecución. No se podría llevar a cabo lo que se está previsto. Y más tiempo se demora en hacer la obra, más tiempo demoramos en poder la agua de acueducto. Entonces, el criterio es poder tener una obra que vaya siendo en promedio con la misma velocidad que se venía siendo hasta el presente. Así que, bueno, entre eso y otra cosa. Y queremos recalcar que la calidad del agua que uno tiene acá en San Carlos es la que se trae de las capas subterráneas. Lo único que se hace aquí la cooperativa es la cloración para que se haga apta para consumo humano. Bajo ese criterio, tengan la plena seguridad que se están haciendo todos los esfuerzos para que la calidad sea la óptima. Y sobre todo, que eso está siempre regulado. Y sobre todo, los análisis que se lleva a cabo se hacen quincenalmente. Y los informes, esos informes se levan tanto al ente regulador, que es en la red, como así también al intendente municipal, como al consejo. Por ende, estamos, digamos, tranquilos en que las cosas se hacen bien y que todo está debidamente controlado. Bueno, Carlos, ahora le ciego la palabra porque va a hablar del tema tarifario. Bueno, yo le agradezco la presencia de ustedes y buen día para todos. Les voy a explicar un poquitito cuál es la situación en la cual se encuentra la cooperativa y el cuadro tarifario en lo cierto que estamos aplicando. En primer lugar, y para que la gente comprenda, tengo que aclarar que la factura tiene discriminados dos ítems. El primer ítem es el que refiere al servicio de prestación de agua potable y el segundo ítem es el de la obra de recambio en la red. En total se paga 4.000 pesos, pero de ellos están discriminados en dos, como lo expresara. 2.015 pesos corresponden a la tarifa de 15 metros cúbicos y 2.000 a la obra de recambio. No voy a hablar de la obra de recambio porque ya Lalo lo explicó. Ese dinero que ingresa va a una cuenta aparte, se trata de una manera distinta y la cooperativa simplemente se limita a realizar los pagos, todos controlados por la unidad de gestión conformada conforme la ordenanza que se implementó en el año 2016. En cuanto a la tarifa, nosotros estamos hoy cobrando 2.015 pesos. 2.015 pesos de los cuales también tenemos que pagar impuestos, por lo que estimativamente nos quedan en mano 1.850, 1.880 pesos. Hoy, con ese monto resulta imposible la sobrevivencia o la supervivencia de la cooperativa. Este es un problema que viene de arrastre, dado que se presenta una situación, porque la cooperativa no puede establecer por sí misma la tarifa, sino que conforme al contrato de concesión, es una empresa privada, pero que está prestando un servicio público y por tanto, es el Consejo Deliberante quien, a través de los concejales, son los que aprueban o no la tarifa a la hora de su implementación. Por supuesto, luego pasa al Intendente para que apruebe. ¿Qué nos ocurre? Que nosotros venimos soportando un agudo proceso inflacionario durante este tiempo y eso hizo que vayamos sufriendo constantemente pérdida de valor en el dinero que vamos recaudando. Quiero aclarar que la recomendación es muy buena, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. La gente cumple, pero el problema está que el dinero no nos alcanza. Yo acá tengo anotado y voy a leer y pido disculpas, pero para no equivocarme, que por ejemplo, tenemos que en los últimos años los aumentos solicitados siempre fueron por debajo del índice de inflación. Les doy un ejemplo. En el año 2021, desde la cooperativa se solicitó un aumento del 33% de la tarifa. La inflación anual fue del 51%. Acá ya tenemos un 18% de pérdida. En el aumento, en el año 2022, se pide un 60%, cuando la inflación fue del 94,8%. Vamos con un 34%, más un 18% estamos en un 52%. En el año 2023, nosotros pedimos un 80% de aumento de la tarifa. Y acá quiero aclarar que es donde se nos presenta la gran dificultad. El Consejo Deliberante no trató la cuestión de la tarifa. Por lo tanto, siendo obligación legal que no se cumplió, nos dejó desamparados. ¿Y eso qué produjo? Que el aumento del 80% que habíamos solicitado, que la cual lo expresara, no fuera tratado. Hoy tenemos una inflación de un 140% anual. A noviembre, o a fines de octubre. Todavía no queda noviembre y diciembre. Lo cual vamos a bordondear 170-175%. Es imposible que la cooperativa se maneje de este modo, por cuanto estamos cobrando la misma tarifa frente a esta situación. ¿Qué ocurre? Ante la falta de tratamiento debimos acudir al ERRES. El ERRES tiene un procedimiento que como todo tiene su historia, su trámite y su tiempo. Y el ERRES nos autorizó para este año, lo que falta, solo un 55%, que es el que estamos implementando a partir del mes pasado. Noten ustedes 55 a 140. Hay casi un 80% de pérdida. Entonces, hay una segunda etapa que nos autoriza el ERRES, de otro 55% a facturar en febrero para cobrar en marzo. Nosotros hoy tenemos aumentos de sueldo, por ende aumentan los aportes. Tenemos aumento de los costos, como decía Lalo. Nosotros tenemos que cumplir con pautas legales, en tiempo y forma, con el ERRES, que nos obliga al recambio del 10% de los medidores en el año, lo cual tenemos que documentarlo, pasarlo. Tenemos que comprar medidores nuevos, cajas nuevas, para los distintos asociados que vienen o que se quieren asociar a la cooperativa solicitando el servicio. Y hoy, por ejemplo, cuesta el paquete completo más de 70 mil pesos. Nosotros estamos autorizados con una ordenanza del año 2022 a cobrar 49 mil pesos. Resulta imposible. La situación que les comento hace que la cooperativa se vaya desfinanciando. Quiero aclarar también que no es que tengamos deudas, sino que producto de esta circunstancia nos vamos achicando nuestro funcionamiento. No recambiamos las unidades, vamos priorizando otro tipo de cosas y nos vamos cerrando cada vez más. Al paso que vamos, ni siquiera los sueldos vamos a poder pagar. Yo apelo a la conciencia, si es que la tienen, ¿no?, de los señores concejales para que tomen esto en cuenta. Porque esto no es política, esto es serio y estamos jugando con la salud del pueblo. Vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna dificultad con alguno de los integrantes o con la cooperativa, nosotros tenemos la llave y se la dan, no hay ningún problema. Pero acá somos un grupo de gente que está trabajando de forma gratuita, sin necesidad, porque podríamos estar tranquilamente en nuestra casa. Pero como somos socios de la cooperativa, entonces estamos representándola. El daño no nos hacen a nosotros ni a la cooperativa, porque por lo que somos asociados, es decir, el daño se lo están haciendo el pueblo. Y me voy a transpolar a la red, a la obra de la red. Durante 40 años nadie se preocupó, entonces ahora tenemos un doble problema, estamos haciendo la red. Esto es por no mirar más allá delante de los ojos, no tener la previsión. Por eso apelo a las autoridades electas para que cuanto antes asuman, tomen debida nota de la cuestión. Nosotros vamos a tener la reunión mensual del Consejo y de ahí ya vamos a elevar al Consejo del Liberante y al señor Intendente un nuevo cuadro tarifario para que con la prontitud y celeridad lo traten. Porque hay que fijar la audiencia pública. Llega a fin de año con todo lo que yo trae, en enero no se trabaja y nosotros tenemos que seguir prestando el servicio, pagando los sueldos y la gente nos toca el timbre pidiéndonos por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Este es el porqué. Los números nuestros son claros, están a disposición de quien quiera venir a verlos. No tenemos inconvenientes, vivimos todos acá en el pueblo, nos conocemos todos, como ya lo dije más de una vez y nos ponemos a disposición. Pero queremos aclarar y abrir el paraguas. En esta situación y ante esta falta de comprensión de nuestra situación, nosotros no nos hacemos responsables de lo que ocurra. Van a ser responsables quienes tuvieron que arbitrar los medios y no lo hicieron. Quede claro por las dudas. Iremos retrigiendo el servicio. Así que yo lamento tener que comunicar esto, pero es para que todo el pueblo sepa y todo el pueblo conozca. Es muy bueno abrir las canillas y tener agua. Ya lo dije en la otra conferencia de prensa. Pero por eso hay que hacer un montón de cositas. Y vuelvo a apelar otra vez a los funcionarios para que tomen debida nota de la cuestión. Quedamos a disposición de todos para lo que necesiten. Y les agradecemos mucho. Lamentamos tener que explicar esto, pero es la triste y dura realidad de lo que nos está aconteciendo. De la última conferencia de prensa que tuvimos, donde usted te hace público también esta situación, ¿tuvieron contacto con los concejales? Con el consejo no. Ha venido el señor presidente a la reunión de la unidad de gestión y como es lógico, se lo vamos a tratar. También se lo tocamos al señor intendente. Por supuesto, el señor intendente dice, yo si no tengo la ordenanza no lo puedo aprobar. ¿Pasa que a qué tengo? Necesitamos la ordenanza, que es la que apruebe. Porque precisamente es por ahí donde tiene que pasar la cuestión. Pero no hubo ninguna respuesta. No. No, no, no. Ninguna. ¿Y van a intentar que esto sea con alguna, no sé, digo por los tiempos legislativos, porque después está el cambio de autoridades y demás, se va a intentar que se haga, no sé, alguna sesión extraordinaria o que sea alguna forma, digamos, con la celeridad que más se pueda para llegar a fin de año con todo esto? Porque si no, digamos, se va a pasar al año que viene hasta que asuman las nuevas autoridades y comience el año legislativo. Bueno, nosotros lo vamos a elevar y el planteo ya lo hicimos y ya lo saben. Ahora, si no lo tratan ya... Porque aquí también hay otra cuestión. Yo no voy a meterle un tema que no me corresponde, pero el Consejo debe seguir sesionando. Esto del recambio de autoridades es una cuestión normal y natural. Yo no veo por qué se paralice. Se va a una autoridad, entra a la otra. El tiempo de receso es en enero. No, no. Yo no le veo motivo a la paralización porque yo me voy... No. Yo fui docente y de clase hasta el último minuto y hasta el último día antes de jubilarme. No dejé seis meses antes. Esto es lo mismo. Y más en la función pública, en donde se presume que quien ocupa la función pública está hablando por la comunidad. Para eso se lo ha elegido. Yo no le pido que hagan un sacrificio extremo, pero por lo menos traten el problema. Esa es la realidad. Quiero recordarles una cosita más, gracias por el tema de la exposición tarifaria, pero quiero agregar algo más. A la tarifa que Carlos hablaba de 2.015 pesos, quiero recordar que eso incluye los 15 metros cúbicos, que son muy poco las cooperativas que están dando esa cantidad de metros cúbicos por mes. La mayoría ya lo ha bajado a 10, a 7, inclusive menos. Y eso incluye venir a buscar el servicio de la planta de homos inversa. Que ahí cabe recordar que la obligación es dar 5 litros por día por habitante. Así que la tarifa incluye ese servicio de ley y que está abierto de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana a 19 horas. Para que la gente tenga 12 horas, un amplio horario para poder venir y retirar el agua que necesite. Quiero terminar con esto, para que la gente tome conciencia. Muchas veces es odioso hacer esto, pero hoy con la tarifa de 2.015 pesos se compran dos paquetes de cigarrillos por mes, dos paquetes de cigarrillos, dos cervezas. La verdad, si comparamos el costo de esos gastos que podrían ser superfluos. Menos de un kilo de puchero. Bueno, sí, no lo quiero comparar con alimentos porque por ahí sería odioso. Sí, pero el resto sería lujo. Claro, yo hablo de cosas que tal vez uno podría no consumirlas o privarte. Para que ustedes vean con qué escasos recursos la cooperativa está contando en este momento.